Ricardo y yo me defendieron, pues ya me golpeaba, y el papá de Chuy, de Chuy, me andé a mi perro, y yo estaba chingada, por eso me cojé yo con ellos, por eso, y Chuy me atacó y yo, ya me golpeaba también el papá de Chuy, viejo casado y esa abuela, y se murió encima, el papá de Chuy, y eso, todo campo, y eso, todo campo, y eso lo andé. Pero eso no te han dejado sin goles. Nunca han venido tortillas, no se van peñando, tomando el carbón, no, 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 si andan ellos. Y me quiso golpear, que oro, su mujer tiene una pequeña tienda, dirigida tu tienda, y Jacob y yo la paro, porque le agosto no llame que a mí me da cualquier t conoce, a mí, en la tienda con Chuy, ¿verdad? Es otro campo, en todo campo. Y subí como que esté herida de Chuy. No, no, están creerán, no, no,s、 mira que hay allí. ¡Gracias!